Gracias a el doctor Ramón Ojeda Mestre, que está en la línea. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a los amigos que están ahí en el estudio y a todo el auditorio. Nada más estamos Agustín y Armando, mi querido Ramón. La pura carta fuerte, hermano. Par de haces. ¿Cómo estás? Haces con una sola S. Oye, ayer tuviste algún pronunciamiento nuevamente en relación a esto de la ley de biodiversidad. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste tu postura? Sí, cómo no, Agustín. Mira, a mí me ha causado un poco de extrañeza que hubieran dejado correr todo el proceso los partidos políticos, los interesados, los estudiosos, los académicos, los empresarios, los pescadores, los cooperativistas, etcétera, hubieran dejado correr todo el proceso durante todo el año 2017 que estuvo en el Senado de la República y los senadores, incluidos los de Baja California Sur, aprobaran, ya sea de manera directa o por omisión, aprobaran la reforma a la ley de biodiversidad. Eso me causó mucha extrañeza. Y luego, más extrañeza aún, que dejaran correr también en la Cámara de Diputados el ingreso de esta iniciativa en la Comisión de Medio Ambiente que la aprobaran por mayoría los mismos partidos políticos, el Partido Verde, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolución Institucional, etcétera, el Partido de la Revolución Democrática, los mismos partidos que la habían aprobado en la Cámara de Senadores la aprobaran en la Comisión de la Cámara de Diputados. Entonces, ahora que nos estamos dando cuenta, como escuchaba yo ahora hace un momento que el representante empresarial mencionaba, nuestro amigo Castillo, que nos damos cuenta la trascendencia de esta reforma a la ley de biodiversidad es cuando tratamos de reaccionar y formar una corriente de opinión. Y esto es muy preocupante porque si los partidos se mantienen en su misma posición es difícil que logremos que se modifique desde nuestro modesto cotar, desde nuestro modesto ámbito de acción que es el municipio de Los Cabos o el estado de Baja California Sur, porque esta es una ley nacional. Esto afecta a los dos millones de kilómetros de superficie, el territorio nacional y a los tres millones de kilómetros de superficie marina de nuestro país. Entonces, hasta ahora estamos reaccionando y por eso yo pedía, y esa es mi posición, Agustín y Armando, solicitaba respetuosamente al Congreso de la Unión, entendiendo que su función es representar al pueblo de México, solicitaba respetuosamente que esperaran un poco, que no actuaran con precipitación, que nos dieran a conocer cuáles son los diferentes aspectos que está aprobando la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que nos permitieran pronunciarnos al respecto, que nos den a conocer los alcances, que nos permitan preguntarles sin ambigüedades cuáles son las actividades económicas que están permitidas en esta economización de la ley de biodiversidad. Era una ley ecológica y la han transformado en una legislación economicista, es decir, únicamente interesada en cuestiones económicas de industrias extractivas, de rentabilidad de las áreas naturales, rentabilidad económica de las áreas naturales protegidas, etc. Trae cosas muy positivas, debo reconocerlo y decirlo también con toda sinceridad para no confundir al auditorio, como el artículo 186, que es lo que era en la antigua ley, el 60-ter, que es el que prohíbe total y tajantemente que se construya o se desarrollen inmobiliariamente sobre manglares a la orilla del mar. Eso es muy importante para Bascalifornia Sur, porque tiene dos mil y pico de kilómetros de litorales y desde Europa los diez mil kilómetros de litorales de todo el país. Y así tenemos otras disposiciones muy interesantes, muy útiles. Oye, ¿cómo les el interés de los cardones? ¿Quiénes son los...? No, 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 aquí no tiene nada que ver. Pero, pero, no, estoy hablando, yo sé, pero estoy hablando... No tiene nada que ver, nada, nada, para que no nos confundamos. Por eso, pero este proyecto... No, este no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Es una ley nacional que tiene que ver con la biodiversidad, tiene que ver con las actividades que se permitan en las áreas que están bajo protección o regular la recolección de flora, fauna, la protección, etc. El problema aquí, Armando, el problema aquí es que nuestros legisladores de todos los partidos políticos, excepto los de Morena, dejaron pasar el proyecto. Ahora ya está aprobado por el Senado de la República, ahora ya está aprobado por la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, y estamos a unas cuantas horas de que nos puedan meter el gol. Por eso es importante no personalizar, ahorita mencionaba a Agustín, a Christy Walton, que es la que tiene más superficie de terreno para cuestiones mineras. No, no quiero personalizar, quiero que entendamos todos que hay que discutir esta ley en mayor profundidad, y si los legisladores hicieron bien, bueno, pues apoyarlos y que nos expliquen cuáles son los alcances de su acción legislativa. Pero da la impresión, y lo que comenté personalmente con el representante empresarial Julio Castillo y con el representante de algunos vecinos que es Couto y con pescadores, cooperativistas, ejidatarios, etcétera, he comentado que no es posible que entre todos nosotros no conozcamos el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Eso me genera una enorme sospecha de que algo están ocultando los partidos políticos que no quieren que los ciudadanos sepamos para que no hagamos presión sobre ellos. Y por eso es que yo me sumo a esta corriente que busca que se conozcan a fondo cuáles son los términos y los alcances de esta nueva ley de biodiversidad sin darle nombres y apellidos. Eso de no darles nombres y apellidos, yo quiero regresarme a todo lo que tú has venido mencionando aquí y tiene que ver con de dónde viene el origen de esta iniciativa y todo parece indicar que viene de parte de la senadora Nifa Salinas. El origen de esta iniciativa es el Partido Verde Ecologista Mexicano apoyado por el Partido Acción Nacional, por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Nueva Alianza y el Partido Movimiento Ciudadano. Y pareciera ser y pareciera ser que todos estos este a partir de esa iniciativa pues no están pensando necesariamente en lo mejor aunque sí en algunas cosas como las que mencionas pero que tiene algunos huecos por ahí por donde se nos pueden colar, ¿no? Esa es la preocupación, Agustín. No como representantes populares que debe, claro. Sino como representantes de intereses que no conocemos. Articulares. Eso es, tenemos tal desconfianza de nuestras instituciones gubernamentales y de nuestras instituciones de representación popular como es el caso del 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 Pacto Federal del Senado de la República que entonces ya nosotros no creemos en lo que estamos viendo. Yo he leído con mucho detalle por lo menos unas catorce veces la iniciativa la he discutido con los asesores jurídicos de quienes participaron en esta y les he dicho todas las preocupaciones que yo tengo como modesto estudioso del derecho y interesado en las cuestiones ambientales todas las las inquietudes que tenía y me las han ido resolviendo sin embargo no dejo de darme cuenta que hay algo hay un hay un tufillo que nos deja esta iniciativa de ley que da da la sensación de que vamos a abrir las pues por alguna presión tal vez internacional tal vez nacional tal vez de interés económico vamos a abrir las puertas indiscriminadamente a las áreas naturales protegidas para que las actividades económicas extractivas sean de industria sean de de ganadería intensiva sean de este estaciones de minerales sean de de extracción de hidrocarburos etcétera en en tierra y aire en tierra y agua puedan legitimarse a través de a través de autorizaciones arbitrarias o autorizaciones ejecutivas por parte de la Semarnat y de otras instituciones en las cuales hemos perdido la confianza pues ahí está ahí está gracias doctor por tu valiosa opinión y si hay que estar muy atentos porque pues si está muy extraño la forma como se ha venido presentando muy raro turandot turandot tú que eres amante de la ópera como dice turandot mesun dorma mesun dorma todos duermen y nos van a dar el madruguete y si hay que estar muy atentos porque este esto se puede poner muy feo gracias y estamos en contacto doctor gracias un abrazo gracias